Gustavo Marcano, diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, informó que la bancada opositora investiga las causas de la crisis eléctrica. Responsabilizó al Gobierno Nacional por no realizar mantenimientos preventivos y dejar obras de generación eléctrica inconclusas. Somos hemos visto cómo el país ha venido creciendo, cómo la población ha venido creciendo y lo único que lamentablemente no se incrementaba es la oferta de energía para cada uno de los venezolanos. El Gobierno tiene que asumir su responsabilidad y culminar las obras. Lo que nosotros estamos haciendo es la Contraloría Social con el programa que hemos denominado Operación Lupa precisamente para que el Gobierno pueda hacer los correctivos necesarios y nosotros ponernos a disposición de resolver un grave problema. Marcano aseguró que los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática presentarán ante la Asamblea Nacional un informe que demuestra el resultado de las inspecciones realizadas en las obras de generación eléctrica que aún están inconclusas.